Bueno, mi nombre es Edson Rafael, nosotros trabajando en áreas protegidas, ya hace 20 años atrás, ingresamos a trabajar y tenemos pues bastantes experiencias, nosotros hemos visto desde hace años, que realmente antes la actividad era muy diferente, ¿no es cierto? Aquí más había actividad de extracción forestal por el río Kikibe y por diferentes lugares, había empresas madereras, todo eso, pero hemos ido trabajando tanto, realmente hemos socializado con las comunidades, con las comunidades aledañas y también con los municipios, y bueno, ahora el Rural Navarque es un pueblo turístico, ¿no? Esa es la diferencia en el Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas, ahora estamos trabajando con turismo, tal vez no muy intenso el turismo en Pilón, pero de todas maneras ya hemos arrancado y hay que darle la continuidad, ¿no? Y también eso hace que haya ingresos para las comunidades indígenas, ¿no? Y más que todo hay que trabajar con el tema cultural en el Pilón Lajas, porque tenemos esa cultura, ¿no? De la etnia Mostenes, Tacana, Chimanes también, ¿no? Sí, por este día especial, ¿no? Porque es un día internacional, día mundial del guardaparque, la Federación Internacional del Guardaparque se ha hecho que este día se recuerde, ¿no? Se conmemore a los guardaparques, a todos los guardaparques, ¿no? Por el sacrificio que se hace en favor de la conservación, porque nuestro trabajo es amplio de nosotros, ¿no? No es como otras instituciones, como la ABT, por ejemplo, es un poco más específico al tema forestal. Nuestra actividad de nosotros es mucha más, ¿no? Verificamos actividades, obras o proyectos, ¿no? Los megaproyectos, el tema turismo, por ejemplo, en este caso. Se hace seguimiento de los proyectos productivos también dentro de las áreas protegidas, ¿no? Entonces es muy amplio de nosotros, ¿no? Verificamos todo tipo de actividad dentro de la área protegida. Entonces eso hace que, bueno, pues tengamos mucho trabajo y, bueno, también tenemos el apoyo de las comunidades indígenas que están dentro de la área protegida y eso es lo más lindo en la Reserva Pilon Lajas, porque la gente tiene conciencia de conservar y nos apoya a nosotros, siempre nos apoyan ellos. Y, bueno, pues nosotros nos sentimos felices, contentos y por este día en especial, ¿no? A todos los compañeros guardaparques que realmente felicitarles, ¿no? A todos y, bueno, no desmayemos, hay que seguir trabajando y estamos viendo ahora que ha habido muchos cambios. Tenemos un nuevo director, muy buena gestión que está haciendo en estos pocos tiempos que está. Y, bueno, yo sé que así va a ir mejorando y tenemos mucha esperanza, ¿no? De que pueda mejorar el tema de conservación. ¿Cuántos compañeros trabajan al lado suyo en esta tarea tan noble? Sí. Ahorita estamos con 10 guardaparques, ¿no? Y se va a aumentar a 12 guardaparques, eso tengo entendido. Pero yo sé que necesitamos mucho más, pero también no hay mucho presupuesto. Pero con la gestión, seguramente del director, se va a lograr mucho más, ¿no? ¿Cuánto es la extensión del área que ustedes deben cuidar y proteger en el pilón? El pilón es, bueno, 400.000 hectáreas, está en dos departamentos, La Paz y El Beni, en cuatro municipios, que son Ruronavaque, San Borja, Tapaloblancos y Apolo, ¿no? Son las jurisdicciones. Y eso es lo más lindo, ¿no? Por ejemplo, toda esta Ruronavaque en especial, al 100%, y así, seguramente, San Borja también, Yucumo, que están, igual municipios de Tapaloblancos. Se benefician con este líquido elemental, que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Porque sabemos que tenemos una serranía ahí, obviamente lo estamos protegiendo, pero de igual manera necesitamos el apoyo, la conciencia de la gente que nos apoye y podemos hacer este recurso de una manera sostenible, ¿no? Y no haciendo así grandes impactos, porque si lo hacemos chacos en la serranía, en los pies de monte, obviamente se va a ir secando y nosotros, pues, poco a poco no vamos a tener agua, ¿no? Y ya estamos viendo en diferentes barrios, aquí en Ruronavaque ya no hay mucha agua, pero es porque también va creciendo la población, ¿no? Entonces, eso, tomar a la conciencia de la población, de que siempre nos apoyan en el tema de la conservación, ¿no? Y también a las autoridades del municipio, ¿no? Que se pongan al pecho y puedan apoyar en el tema de la conservación, que hasta ahorita no se ha hecho ningún apoyo por parte del municipio, ¿no? Muchas felicidades en este día. Bueno, muchas gracias, le agradecemos Vicky y, bueno, pues, siempre aquí nosotros para estar trabajando, ¿no? Por la conservación de las áreas protegidas, porque eso lo hacemos desde el corazón, ¿no? Nosotros nos hemos encariñado tanto con las áreas protegidas y, bueno, pues, es una pasión, ¿no? Para nosotros trabajar siempre dentro de las áreas protegidas y, en este caso, en el Pirón Lajas, que es un área muy especial, se trabaja más que todo con actores especiales, que son las comunidades indígenas, a lo lado de la carretera también algunos interculturales, ¿no?